¿Qué opinión tenés de mi ley, de su gobierno, de todo lo que está pasando en el país? Es perverso y cruel, tal cual. Esta es la mejor denominación. Es de una crueldad que no tiene límites. Y hay un grado de perversión detrás de esa crueldad. Parecería que disfrutan con el dolor de la sociedad. Porque acá, tanto la clase media como la clase más humilde está padeciendo de una manera notable. Si esto sigue de la manera que viene, con este gobierno, nos quedamos sin sociedad, nos quedamos sin pueblo. La cantidad de hambrientos y estallidos sociales que va a haber, yo no sé qué va a ser la Argentina. La Argentina tiene un futuro oscuro en esta línea que vamos, negro. Y si se llega a cumplir el mandato de este hombre, terminaremos de una manera espantosa. Te lo puedo asegurar. Si en seis meses que llevamos de gobierno ha llegado a este punto, no me quiero imaginar dos años de gobierno en este tren, en esta situación, con esta propuesta. No. Es de terror lo que se viene si seguimos así. Ya estamos en una zona de pánico. Pero, a ver, ¿no imaginás a mi ley cumpliendo el mandato o te interpreté mal? Pero yo deseo que no lo pueda cumplir. ¿Por qué? Porque es un espanto lo que nos está llevando. Acá ya no se trata de la democracia. Además, si de algo carecemos, es de una cuestión democrática. Hay una falta de democracia. Ha impuesto leyes casi por decreto. Ese DNU es una cosa espantosa que atenta contra... La suma del poder la pide él. Él no cree en el funcionamiento de las cámaras. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Ha hecho ya méritos suficientes desde varios puntos de vista para merecer un juicio político. Juicios políticos que se llevan a cabo con toda la rigurosidad pueden dar lugar al llamado de una Asamblea General Constituyente que lo reemplace a él como gobierno y que llame a nuevas elecciones. Y no estoy hablando de golpe. Estoy hablando de hechos que posibilitan la Constitución y la democracia.